En 2011 hubo cuatro muertos, en 2015 hubo tres muertos. ¿Por qué? Porque el gobierno quería imponer el proyecto minero. O sea, quería que se haga. Entonces, la ley de comisión no se haga. Nosotros aquí no queremos imponer el proyecto. Es más, ahora decimos y hemos puesto como un proyecto, no puedes trabajar, no queremos imponer el proyecto minero. O sea, entonces queremos hacer el proceso para que finalmente la posición que ustedes tienen se revienta. Y finalmente se caiga. Pero, vemos, encontramos una salida. Claro que la misma es consciente y él ha enviado ese documento, le ha dado ese documento. ¿Por qué? Porque es consciente que no ha concientizado. Eso sabía que iba a tener problemas, sí o sí. No lo ha hecho de buena fe, él sabe lo que ha hecho. Pero ha cumplido su procedimiento administrativo. Pero mal hecho fue. Disregible, ¿verdad? Se cumplió. Entonces, lo que hay que hacer es revertirlo. Pero revertirlo también administrativamente. ¿Con qué? Con la medida que presenta el gobernador. O sea, ya veo. O sea, no es que yo voy a agarrar, me voy a poner en la posición de la empresa para... No, vayamos juntos. O sea, yo, las posiciones técnicas que ustedes tengan, la respaldo, la respaldo para ver y fortalecerlo. Entonces, hagamos el camino inverso. O sea, y eso, va a ver. Si ustedes, por decir, ya, quedamos, sacamos un documento en ese sentido, y en un mes ven que yo no cumplo, oye, a él pues, hagan una medida radical, si ven que yo he incumplido eso que estamos ahora viendo. O sea, es lo que quiero hacer, o sea, quiero verlo, con ustedes, trabajémoslo juntos, y hagamos un seguimiento cada 15 días en una reunión, para ver que esto, con la seguridad, para darle el sustento, darle el argumento para verlo juntos, digamos. Si tú ven, mientras tanto, nada, nada, ni un vehículo, no mueve ninguna piedra, no me clava un clavo, nada, o sea, y lo veo.